Hace mucho tiempo, una poderosa deidad legó importantes reliquias a la humanidad. Según la leyenda, bailar con ellas curaba cualquier mal. Visita Isla Solar. Disfruta de su rica historia y su variada fauna. Diversión y lujo para todas las edades. ¿A qué estás esperando? Compra una hamburguesa al ajiño y quizá ganes un viaje de grupo. ¡Qué olorcillo! ¡Cincuenta hamburguesas a la voz de ya! ¿Cincuenta? Pues, saca cincuenta papeletas. ¡Vamos allá! ¡El premio gordo! ¡Qué suerte tienes! ¡Tú y veinte amigos tuyos pasaréis juntos unas vacaciones del sueño! ¿Cuántos? ¡Así podrás invitarnos! ¡Y no te olvides de nosotros! ¡Llévanos! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Un viaje con estos patanes! ¡Ah! ¡Pues yo no pienso dar un palo al agua! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Me pido primer! ¡Bienvenidos, viajeros! Como regalo de bienvenida, aquí tenéis estas reliquias. ¡Uh, diamantacos! Los llamamos Fosilitos. Sujetadlos al bailar y ya veréis lo que ocurre. ¿Para qué quiero yo unos pedruscos? ¡Ah! 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 ¡Ahí! ¿Eh? ¿Quién osa profanar el templo? ¡El castigo será terrible! ¡La rodea aquí! ¡Ayuda! ¡Vamos allá! Locomotora ¡Adelanta! ¡Excelente! Locomotora ¡Escapa! ¡Pasable! Locomotora ¡Sigue el compás! ¡Pas comido! ¡Dale caña! Locomotora ¡En marcha! ¡Para en la estación! ¡Ale! ¡Locomotora! ¡Locomotora! ¡Chin chin! ¡Seguimos! ¡Locomotora! ¡Apaga el fuego! ¡Bien hecho! ¡No te quedes atrás! ¡Locomotora! ¡Locomotora! ¡Avanza sin que te vea! ¡Por los pelos! ¡Locomotora! ¡Abre! ¡Hala! ¡Locomotora! ¡Locomotora! ¡Corta! ¡Bien! ¡No te rajes ahora! ¡Locomotora! ¡Golpea! 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 ¡Papalea! ¡Papalea! ¡Devuelve! ¡Estaba cansado! ¡Te has lucido! ¡La leche! ¡Pues no están mal los pedruscos! ¡Venga, marca estilo! ¡En busca de las sirenas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Delfines, montarrayos! ¡Y hasta sirenas! ¡Jog, necesito que me hagas un favor! ¡Llegamos enseguida, Fona! ¡Sirenas, allá voy! ¡Vamos! Manos arriba ¡Limpia! ¡Tú puedes! ¡No te mojes! ¡No faltaba tan poco! ¡Manos arriba! ¡Abanica y limpia! ¡Espadachín! ¡Echa pimienta! ¡Bien hecha, guapi! ¡Manos arriba! ¡Sal de ahí! ¡Tú sí que sabes! ¡Es todo más rápido! ¡Manos arriba! ¡Agarra las manos! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Espadachín! ¡Asa! ¡No puede ser! ¡Manos arriba! ¡Meneate! ¡Eres la más! ¡Espadachín! ¡Golpea! ¡Pan comida! ¡Aceleramos! ¡Espadachín! ¡Enrolla! ¡Divino! ¡Manos arriba! ¡Las manos dentro! ¡Ay, qué tensión! ¡Espadachín! ¡Proteje! ¡Descártalo! ¡Ánimo, guapi! ¡Manos arriba! ¡Proteje las llamas! ¡Dispada! 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 ¡Dispada el cañón! ¡Gracias! ¡Defectísimo! ¡Divino! ¡Tengo que ayudarla! ¡Ya voy, Lulu! ¡No temas! ¡Eureka! Viaje al pasado ¡Fascinante! Dice que son auténticas pinturas rupestres ¡No se hable más! ¡Hora de probar mi último invento! ¡La Minimáquina del Tiempo! ¡Descubriremos los orígenes de esta obra de arte! ¡Ha funcionado! ¡Mirad! ¡Por el álgebra que moriría! ¡Menudo aburrimiento! ¡Ojalá tuviera algo interesante que pintar! ¡Inspiración! ¡No te muevas! ¡Esa pose es perfecta! ¡Esto es el futuro del arte! ¿Comenzamos? ¡Masaje! ¡Vacía! ¡Gracioso! ¡Jerifalte! ¡Salta! ¡Tinaudito! ¡Masaje! ¡Sácala! ¡Éxito rotundo! ¡Jerifalte! ¡Atrápalo todo! ¡Qué maravilla! ¡Masaje! ¡Suelta! ¡Listo! ¡Saca! ¡Fastigante! ¡Atenera esos átomos! ¡Masaje! ¡Alimenta! ¡Espléndido! ¡Jerifalte! ¡Entrega! ¿Cuál es tu secreto? ¡Masaje! ¡Masaje! ¡Escurre! ¡Colosal! ¡Jerifalte! ¡Golpea! ¡Elemental! ¡Masaje! ¡Masaje! ¡Dale la vuelta! ¡Impecable! ¡Mantén el ritmo! ¡Jerifalte! ¡Esquiva! ¡Sobresaliente! ¡Masaje! ¡Masaje! ¡Nada! ¡Qué maravilla! ¡Jerifalte! ¡Ayuda a los monos! ¡Muy emocionante! ¡Mantén la calma! ¡Mantén la calma! ¡Gerifalte! Expulsar! ¡Mantén la calma! ¡Suscríbete! 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 Gigantiformis. Reversium Ixopactus. ¡Céntrate de una vez! ¡Vaya cadabra! A ver, Red, tómate esto. Venga. Tira y afloja. ¡Que no caiga! Ahí, ahí. Balanza. Baja lo más pesado. Muy tan mal. Tira y afloja. Atrapa. Sí. Balanza. ¡Ajusta la hora! Faltó muy poco. Tira y afloja. ¡Dala! Tiene un pase. Demasiado para ti. Balanza. Solo humanos. Correcto. Tira y afloja. ¡Que no se pinche! Mala suerte. Mala suerte. Balanza. Decora. Tira y afloja. ¡Celebra! No está mal. Balanza. Absorbe la luz. Vas mejorando. Mucho cuidado. Tira y afloja. Limpia. Un juego de niños. Balanza. Lucha. Tira y afloja. Perfora. Mejor de lo esperado. Ha llegado el momento. balanza. Vuela. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué me has hecho? ¡Galáctico! ¡Dulce fruta, dulces sueños! ¡Fruta terrestre! ¡Dulce fruta, dulces sueños! 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 ¡Galáctico! ¡Aquí soy un dios! ¡Comenzamos! ¡Culturista! ¡Bloquea! ¡Delicioso! ¡Palmas arriba! ¡Derrite! ¡Cósmico! ¡Kikiriki! ¡De cara al viento! ¡Victoria! ¡Culturista! ¡Una dominada! ¡Portentoso! ¡Almas arriba! ¡Prepara la poción! ¡Ser humano inteligente! ¡Sígueme el ritmo! ¡Culturista! ¡Culturista! ¡Come solo alimentos! ¡Celestial! ¡Almas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Pesa bien! ¡Qué divertido! ¡Culturista! ¡Arréglate el pelo! ¡Por mis nebulas! ¡Kikiriki! ¡Come! ¡Delicioso! Palmas arriba Recibe los dulces ¡Y un error! ¡Temple esos nervios! ¡Culturista! ¡Rompe las cadenas! ¡Portentoso! ¡Kikiriki! ¡Atrapa el pescado! ¡Juego de niños! ¡Culturista! ¡Lidera! ¡Cósmico! ¡No va a ser fácil! ¡Culturista! ¡Elige una carta! ¡Elige la misma pose! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!